Música Hey buenos dias compas, bienvenidos al vlog del dia de hoy Ahorita no tengo nada, bueno tengo algo planeado para el ratito que les voy a contar Que la verdad estoy muy emocionado para avisarles eso Es algo que a lo mejor si hago, a lo mejor no hago Pero la verdad si lo estoy considerando muy cabron Pero si, ahorita estoy viendo SourceFedNerd aqui en la cocina Usando mi stand, ese para el iPad bien original, bien elegante Les quiero enseñar que si, estoy haciendo mi comida, como dije, mi especialidad Que es mulletes, que aqui esta adentro Es otro pedo, pero bueno pues, bienvenidos al vlog del dia de hoy Y como dije al rato les aviso mas, o les digo mas bien mas detalles sobre lo que tengo planeado Estaba sentado aqui enfrente de mi computadora Oh manches que pedo Estaba sentado aqui enfrente de mi computadora y me acabo de dar cuenta Según yo desde cuando ya he puesto que el video estuviera en vivo Que estuviera listo ya que la gente lo pudiera ver Son casi las 12, faltan 15 minutos para las 12 de la tarde para mediodía Y yo como, que onda, porque no tiene vistas Me meto y es porque Como dije yo siempre programo los videos para que se suban solos O para que solos se pongan en vivo o asi pues para que la gente lo pueda ver Y ahora no se porque decía las 2 de la tarde ahora Nunca le pongo a donde a estar, siempre le pongo 7, 8 de la mañana 9 mas tardar Y no se que onda Hasta ahorita me di cuenta que si Es que si el vlog estuvo tarde Perdón, pero pues ajá No fue mi culpa la verdad Yo siempre lo programo como dije No se que habrá pasado Y ajá Yo creo que porque le agregué la imagen esa La imagen por la que sale enfrente del video Creo que porque le puse eso A lo mejor se desprogramo No se la verdad pero Va a estar tarde el vlog Estuvo tarde el vlog Y antes de empezar O mas bien también de avisarles del nuevo proyecto que tengo en mente Voy a ponerme, yo creo que ver una serie aqui en Popcorn Time Que es la de Deadliest Catch No se como se llama en español Pero se llama Deadliest Catch Es donde pescan los King Crab allá en Alaska No se porque me gusta ver esta madre Siempre lo veo Siempre estoy como al pendiente Se puede decir Bueno, ni tan al pendiente Porque desde abril salio esta serie Y están saliendo todavía episodios Y yo ni en cuenta Pero bueno, si bueno Vamos a poner a ver esta madre Y si bueno Al ratito lo voy a actualizar O mas bien le voy a decir que onda Y ok, pues se termino el show que estaba viendo ahorita El de Deadliest Catch Y ahora les voy a contar de que se trata O de que estoy planeando hacer ahora Videos, se puede decir Ya les doy en la avanza acá Pues yo empece haciendo videos en Youtube Eran tipo vlogs como de comedia Y hablabas así como Yo no se era el tipico video de tipo de maestros O 5 cosas que odio de esto O las 5 cosas, no se No, eso no se yo O sea, mas como cosas con las que te puedes identificar O asi pues Y si Yo lo que voy a hacer en estos Quiero empezar un nuevo canal Para que no interrumpa Los vlogs diarios Y que en mi canal de Core Audio Pues no se pueden subir videos así Porque la mayoría de la gente Esta ahi para ver eso Core Audio y otras cosas de tecnología O asi pues que yo tambien enseño Y si Lo que tengo planeado hacer es Abrir otro canal El nombre no se cual va a ser Como dije el nombre no se que va a ser Quiero encontrar un nombre Que llame la atencion Si pues que se te pegue Cuando lo escuches Con que lo escuches una vez Pues que ya te lo vas a memorizar Ahm Y no se Quiero hacer un Un canal No de vlogs otra vez Si como de comedia Como dije Pero mas como skits De comedia O sketches Como le quieran decir Ah Videos rapidos De no se De 30 segundos Si pues Pero tambien videos Con los que te puedes identificar Que sean como situaciones En las que tu te puedes identificar Ahm Y si Ah como dije Mucha gente esta aqui todavia No mucha Ah He visto varias personas Que me dicen que me siguen todavia Desde el canal de Rat5 O de Rat5 Con el que empece yo Y si Como dije Jalaban No es que como Jalaban un chingo gente Pero mínimo Creo que llegue a 2000 suscriptores En ese canal Y mucha gente Veo los videos Y mucha gente Me seguia pidiendo mas Y mas y mas Y hasta que de repente Dije Sabes que Ahm Por que para Ah Para ir a hacer videos Porque no iba a poder Monetizar nunca Y no iba a poder crecer Ni nada en este canal Y por eso dije Ok voy a cortar esto Y fue con En el mismo tiempo Que empece el canal De Coragorio Y el de Coragorio Vi que agarro un monton de vistas Desde el principio Un chingo de suscriptores Y yo como Wow ok voy a seguir haciendo esto Pero la verdad Lo que siempre me ha llamado A mi la atención Es la comedia Y si Que les parece a ustedes Les pareciera una buena idea Que abra otro canal Ya se que muchos No están suscritos A mi canal de Coragorio Porque no les interesa O si pues Pero estaria bien Que abra otro canal Que sea Como de sketches O si pues Como dije No van a ser sketches largo Va a ser sketches Como de 30 segundos Un minuto maximo El video va a durar Pero como dije Va a ser entretenido Va a ser chistoso O si pues Que recomiendan ustedes Que abra otro canal Que sugeren Que se llame O si pues no se Como dije Me dan ganas de grabar Esos videos Y yo creo ahora Voy a empezar a grabar uno Uno que ya tengo en mente De hace años Y tengo fácil Unas 50 ideas Escritas Bueno escritas En la computadora De cosas que quiero hacer De videos Que quiero hacer Para ese canal Pero como dije Nunca me ha animado O si pues Y ahorita que tengo La neta El verano libre O si pues Para poder hacer mas cosas Quiero aprovechar ese tiempo Y hacer mas cosas Y quien quite Y ese canal Se despegue Y haga un chingo De vistas o algo Pero la verdad Lo que mas me quiero hacer Es divertirme No es que no me divierte Haciendo los vlogs Ni haciendo los videos De cardio Pero es que esos videos De comedia Me hacen pasar mucho tiempo Así como Me hacen divertirme bien cabrón Porque aparte que yo me divertía Divertía a otras personas Y no se Pero bueno pues Eso es como el update No se La nueva cosa Que quiero hacer En youtube Como dije Un canal de De comedia Se puede decir De sketches Como dije Dejen mejor los comentarios Lo que ustedes piensen Si me siguen Desde Rap5 Van a volver A ese tipo de videos Y pues si Dejenme ustedes A ver Se acuerdan que el otro dia Les dije que Bien chingón Yo compre unos boletos Para Jurassic World Porque Claudia me dijo Que pues lo compraba Para el jueves Pues lo más pronto posible Porque le gusta ir a ella A ver las películas Cuando salen O si pues el día que salen Así pues todo el pedo Pues si los compre Como saben Compre el par de boletos Al medio de arriba Donde nos guste Todo el pedo Buen horario No era como un horario Despuesito Desde que trabajaba Porque vino a las 5.20 Era a las 8 El que compre yo Pues total Y vamos a ir Y resulta que No vamos a ir Y ahí Naneta Naneta Todos 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 ustedes En los comentarios Abajo digan Ay Claudia Que no vamos a poder ir Porque Claudia Tiene un Creo que su acto Académico Algo así Dijo Pues es escuela No vamos a poder ir No vamos a poder ir Más bien Y si Vamos a ir a su casa Porque le van a hacer Una comida Algo así Y no se No se acordaba Claudia Que era su acto Académico Y si Compre los boletos Pero no vamos a poder ir Y yo creo Ahorita Los voy a poner En Pues si En 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 facebook A mis amigos A ver si alguien los quiere Porque yo no voy a poder ir Como dije No los voy a vender Nada Pues ahí los voy a regalar La chingada Pero bueno Ni pedo A ver cuando Nos toca ir A ver cuando Ahí funcione Otra vez O si pues Funcione libres Porque no creo que Yo creo jueves Viernes y sábado Va a estar lleno ya O mínimo no va a haber Boletos al mero arriba Donde nos gustas Pero a ver Quien sabe que pedo Ven Les dije que no me iba a durar Ni un día La bolsa de estamorcitos Ahí están todas en la basura Ni modo Me gustan mucho Pero bueno pues Pídense la clave Hola Ibai Dice que no grabé Hola Ibai Se me olvidó la cámara Epic Peo Estaba en el carro Todo el rato Y Porque la pongo en medio Porque tengo Las bolsas todas llenas Y valió Pero pues estoy auspiciando Aquí Comiendo guachile Y todo Vamos a guachile Unas Tecate Y Mi chaladas Mi chaladas Con mi hermano Mi mamá Y Y mis sobrinos Mi sobrino Que en pedos ¿Y mañana qué es? ¿Tu acto? No pues Toma de protesta Toma de protesta Toma de protesta Y dije acto Que no me preocupé Antes de mi copo No fue un año pasado Ah Ya sabía Pero bueno Despídense de la clave Y acuérdense de la Ay clave Por lo de los boletos ¿Cuáles boletos? Del cine Ay clave Tengo mala suerte Con los boletos Ya Ya no me voy a encargar Yo de cosas de boletaje Bueno los boletos De los onquis Por favor No sé dónde están Ah mi cartera Mi cartera Ok mañana O las 2 Pero bueno pues Hasta mañana Buenas noches Que descansen Bye No sé por qué Volte a ver a Carlos Pero bye Bueno Y como vieron Se me pasó La neta Se me olvidó la cámara En el carro Y valió Ver La neta Pero bueno pues Ah Ni más que decir Hay que pasar ahora Si pues directamente A los saludos Oscar Herrera Dice saludos Compa ¿Qué calor está haciendo? No sé si es de Tijuana O si pues del área Pero si no manches Está haciendo un chido El calor Y está sofocado Y ahora estuvo como Medio lloviendo Y luego no llovía Y la neta Cuando llega de poquito Pues dispara Es cuando más se sufoca Más caloras Y no manches La neta Que pinche Me da hueva La neta Cuando llueve Para Entrejo Dice ¿Qué onda Carlos? Tu nubea y la mía Son iguales Prefieren mil veces Un detalle hecho a mano Que algo material Si pues yo creo La mayoría de las mujeres ¿No? Bueno Bien sabe Pero como dije Como tú dices más bien Si es como Para ellas es más bonito Pues no sé Y también dice Gracias por el saludo carnal Espero que duren mucho Más tú y Claudia Felicidades Gracias compa Y dice Posdata Muleje queda por Baja California Sur Y es como tipo playa Está bien chingón Te recomiendo ir saludos Pues ya que lo dices Voy a ver a ver Que pedo Y pues a lo mejor Si visito para allá Abraham Medina Dice ¿Qué onda compa? Chingón Me imagino que chingón Dice chingo Estos videos Manda saludos En tu próximo video Saludos Abraham Catherine Cortés Dice Parece que cumplieran meses Cada cuatro semanas Ah dice Que está jugando Bueno Le dice Oye cheater You didn't You didn't draw that You just trace it No neta No le buje Esta pantalla No es Si la tocas Pues así Pues no se van a tocar Pero si la tocas Se cambia el color Pues acá Y poner un lápiz aquí Como que no O sea No No voy a arruinar Mi pantalla Con la que yo Tito el pedo Para Para nomás Trazar un dibujo No manches Si ya si fuera esta Que esta Este es vidrio Pues esta si no hay pedo Pero en esta Como dije Es pantalla de la normal Una LCD normal Más bien LED Pero si No lo arruinar No manches Neta No lo trace Yo pensé Que me había quedado Medio rarón El pato Pero por lo visto Creo que si me salió bien Dice Igual no te quedó mal Calcar también es trabajoso Ey Te lo juro Que no hice trampa Dice Si la pusiste en la pantalla I know I know Neta Neta No lo trace Todo fue hecho a mano Todos familia Dice Que onda compa Cuando vienes a Mexicali No se Luego en el pinche verano Este que viene No manches A menos que me tengas Unas frías bien preparadas Acá cuando llegue Simón si voy Gamable dice Se mira suave El lugar donde fueron a comer Se me hace que si la calcaste El dibujo No Que no lo calqué Neta Dibujo feo No vieron que estaba Todo así como Bueno unas partes Estaba medio movidón Así como que me temblaba A poquito la mano Pero si No lo trace Todo fue hecho a mano Me tocaba yo a Carlos Nery Dice Que onda Carlos Móchate con los tamborcitos Ey Sorry Ya me los acabe Victor Velasque Dice Mi Carlos Buen video Te digo que sacas Puros antojos Por cierto Los vasos Son de botellas Muy originales Ellos eran de Grey Goose Dice Mándame una felicitación Mañana Once Es mi aniversario Con mi novia Cuatro años Dos meses Y también Es mi cumpleaños A ver Que días ahorita Que días ahorita Que días ahorita Que días ahorita Ah ya se el once Felicidades A ti y a tu novia Y feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Victor Ya que siempre estas aqui Feliz cumpleaños Es mas Happy Ok pues tampoco No te lo vas a cantar Pero simón Felicidades wey Julio Gualeón dice Dibujas mejor que yo Me imagino a Claudia Cuando recibió la carta Felicidades Saludos compa Saludos Julio Y también dice Que el consejo Que les di Que es cierto Siempre llega Cuando menos Te lo esperas Lo bonito Esta en los sentimientos Si Cuando estas buscando Una relación Que estas busque Y busque Y que tratas Con una persona Y tratas con la otra Pues la neta Como que no funcionan Esas relaciones Porque estas como Forzándome mucho Pero cuando menos Lo esperas Los dos van a interesar Y los dos van a estar No se ya Juntos por siempre Espero pues que Juntos por siempre Pero van a formar Una relación mas bonita Que si estas Insiste Insiste a una persona Que se quiera andar contigo Es cuando las dos personas Quieran Y esten listos Para tener una relación Perdón si esta muy largo El video Pero pues quiero leer Estos comentarios Ya que no grabé mucho este día Y Miguel Castro Para finalizar Dice Miguel Castro Feliz Carlos Saludos a los dos Hacen buena pareja A ver si ya te animas A un buen compromiso Brincamos esa parte Ay dice Y dice Les deseo mucha felicidad En su relación Hoy no hubo Ay Claudia Pero ahora si Es que todos Allá abajo En los comentarios Déjenle un grandísimo Ay Claudia Por haberse olvidado De que mañana Es algo Que va a ser después En su escuela Y me hizo comprar Los boletos Y no se hizo Y ya los regalé Se los regaló un amigo Para que fuera No se ni con quien va a ir Pero si se los regalé Para que pues alguien Disfruta la película No se desperdicen los regalos Pero bueno pues hasta aquí El vlog del día de hoy Espero han disfrutado El video Como dije no grabe mucho Pero lo que grabe Espero han disfrutado Y también los consejitos Que aquí les doy el último Si les gustó el video Denle like al video Comenten ahí abajo Lo que ustedes quieran Especialmente Like Claudia Suscríbanse al canal Y compartan el video Para que seamos Cada vez más compas Pero ahora pues compas Nos vemos mañana En el próximo vlog Peace 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 Gracias.